Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, tengan toda la banda, les habla y saluda su amigo y servidor bandita. Hoy en esta noche especial nos encontramos en el Centro de Rehabilitación Aportando Una Luz Morida, Michoacán, en el cual pues me encuentro aquí con mi padrinazo, padrino Gerardo, padrino Gerardo, muy buenas noches, ¿cómo estás padrino? Buenas noches, Néstor, gracias, estamos muy bien, mira, aquí con el gusto de tu visita, echándole muchas ganas como siempre. Claro que sí, claro que sí, pues antes que nada bandita, pues para nosotros Casa de Locos siempre es muy importante que los centros de rehabilitación nos abran sus puertas, como en el caso del padrino Gerardo, nos ha abierto las puertas, nos ha acogido, nos ha arropado, a mí en lo personal y no es el video padrino, usted es una persona muy desprendida, que no nada más lo hace conmigo, sino yo veo todas las personas que vienen de servicio, los aloja aquí, los hospeda en un hotel y lo hace desinteresadamente padrino. ¿Por qué nace usted en tratar bien a la visita? ¿Qué es lo que hace padrino que el padrino Gerardo sea una persona desprendida? ¿Qué es lo que hace padrino? Fíjese que cuando yo estaba morro y hubo muchas carencias en la familia económicas, mucha necesidad de muchas cosas que no se tuvieron, que el día de hoy entiendo que así nos tocó vivir. De igual manera cuando caigo en la adicción a la heroína fui un adicto muy solitario, del cual también siempre hubo como que la necesidad de encontrar a alguien que te dijera ánimo, recio, aquí estoy, vamos a darle para adelante. Desgraciadamente nunca lo hubo. Cuando llegué a un centro de rehabilitación fue donde encontré padrinos, compañeros, que desinteresadamente me ayudaron, me echaron la mano de muchas maneras, me regalaron su tiempo, me regalaron sus experiencias, me regalaron el apoyo incondicional. Y gracias a Dios encontré padrinos que me enseñaron a agradecer, a regresar esta parte de lo que ellos te regalan con el corazón, regresarlo desinteresadamente al adicto que lo necesita. Y más que nada porque es un placer y un gusto y siempre he estado muy bendecido por Dios al poder ayudar un poco, a poder dar un poco de lo que tanto Dios me ha dado a mí. Claro, claro, claro padrino, muchas gracias, gracias. Palabras muy, 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 con mucha fuerza padrino, con mucho, con mucho amor, con mucho corazón. Dicen que lo que sale de corazón llega al corazón. Padrino Gerardo, este, gracias por compartirnos. ¿Usted cuando andaba en la carrera de la actividad, alguna vez imaginó que iba a tener un centro de rehabilitación para ayudar al adicto? Fíjate que nunca, esto nunca pasó por la cabeza. Fui esta persona, este adicto que crió en su mente que jamás iba a poder cambiar porque siempre existieron muchas reservas en mi persona que llegué a pensar que de esta manera me iba a morir. De un pasón de heroína iba a morir yo, que yo no era la persona que iba a poder cambiar. La verdad, puedo decirte con seguridad, no sé qué pasó, en qué momento. Mi mentalidad empezó a cambiar y me empecé a enamorar de lo que es el programa de Alcohólicos Anónimos. Es cuando vives esta parte de que llega la hora de asistir al grupo y ya estás desesperado por llegar al grupo porque ya va a empezar la junta. Es algo muy raro que me pasó, hasta el día de hoy no entiendo qué es lo que me pasó. Jamás fue por la cabeza que yo iba a estar dirigiendo un centro de rehabilitación y mucho menos hacerlo de corazón porque en verdad nace el ayudar a otra persona, el regalarle tu tiempo, el regalar tus palabras y el recibir tantas bendiciones de los adictos cuando tú cooperas, aunque sea con un pedacito para poder ayudar a alguien. Y hoy más que nunca me siento con unas ganas de seguir adelante. Claro, Padrino, muchas gracias. Gracias, Padrino, por esas palabras que nos está compartiendo, Padrino. Padrino, ¿qué siente cuando ve rehabilitarse al adicto? ¿Qué siente cuando lo hablan por teléfono y dicen, Padrino, gracias, hoy tengo una familia, hoy tengo un hogar, hoy he encontrado lo que en ese centro de rehabilitación querían enseñarme y me enseñaron? ¿Qué satisfacción siente el Padrino Gerardo cuando vive esos momentos? Creo que no hay palabras para poderte decir lo que se siente en el alma cuando una persona en la madrugada, en el día, en la noche, en algún día festivo, en un día normal te habla, te da un mensaje o lo encuentras en la calle y te agradece las palabras que tú compartiste, el tiempo que tú compartiste, porque gracias a eso él sintió esta necesidad de querer hacer cambios en su vida. Es algo tan chingón, tan hermoso que se siente dentro de mí, que la verdad no tengo palabras como explicarlo y agradecerle a toda esa gente porque gracias a esas palabras me siguen dando la fuerza de seguir en este camino porque hay momentos en los que he querido correr, hay momentos en los que he querido tirar la toalla, pero ustedes, tú, mi Néstor, con tus mensajes todos los días, con los saludos de toda la banda, con sus bendiciones, con sus mensajes, me hacen y me dan la fuerza de seguir en este camino. Gracias Padrino, muchas gracias Padrino. En lo personal Padrino no es el video, es el corazón Padrino. Yo hace tiempo, hace poco tiempo necesité de alguien y en las adversidades cuando nos damos cuenta realmente quién está con nosotros y como jamás me imaginé, la neta Padrino, por la mente me pasó y de la persona que a veces de las que menos te imaginas es de la que más está allá. Y hoy nace un corazón agradecido Padrino, hoy nacen esas más ganas de seguir sirviendo, porque si es real, un poder superior se manifiesta a través de los alcohólicos Padrino, en mi caso personal se ha manifestado a través de ti Padrino, aquí estoy Padrino, y es algo de lo cual unidos somos más fuertes Padrino, unidos somos más fuertes y de todo corazón que la vida, que un poder superior te llene de muchas bendiciones en este centro de vegetación Padrino, que llene de bendiciones a tu familia, a tu casa, a tu mesa, a tu hogar, a todos los tuyos Padrino, y que te siga dando más servicio, porque mi pedo ya te chingaste Padrino, que te siga dando más servicio Padrino, de todo corazón, gracias por permitirnos hacer transmisiones aquí, porque toda la gente que nos ve a través de las plataformas, de las redes sociales, de YouTube, gracias Bandita, de todo corazón, gracias a Dios y a todos ustedes, estos mensajes llegan, Padrino, cómo se pueden poner la dirección, cómo se pueden poner en contacto, si algún familiar desea pedir la ayuda aquí en Morelia, o cerca de aquí del estado de Michoacán, o de donde quiera, cómo se pueden poner en contacto con el centro de rehabilitación, aportando una luz Padrino, por favor. Tenemos una página de Facebook, pueden buscar en el Google, aportando una luz, allá aparece toda la información del centro de rehabilitación, hemos subido muchas cosas, de las que vivimos aquí, de los talleres que hacemos, de los compartimientos, de muchas cosas con las que trabajamos en este lugar, pero ahí se encuentra la dirección, los números de teléfono, la ubicación, de igual manera pueden llamar al centro de rehabilitación, y nosotros tenemos el servicio, pues como le llamamos los cuatro fantásticos, la patrulla espiritual, de ir por la bandita a sus cantones, que se niegan a recibir la ayuda, porque el adicto siempre se niega a recibir la ayuda de esta manera, y la verdad es que es la única manera en la que nosotros podemos frenar, en un lugar como estos, a estar aquí, a tratar de cambiar nuestra mentalidad negativa por una positiva. Qué lindo, Padrino, gracias, gracias de todo corazón, muchísimas gracias, Padrino, muchas gracias, gracias por tu entrevista, gracias por la motivación, gracias a Dios, Padrino, y pues en cierta forma, Padrino, para mí, para mí, estar con gente de servicio, con gente que es desprendida, con gente que le encontró el amor al alcohólicos anónimos, no tiene precio, Padrino, y es algo agradable, Néstor, hoy tení una conversación con una persona, no voy a decir nombres, y esta persona me hacía un comentario acerca, pues de mí y de Néstor, porque voy a ser honesto, creo que es un buen momento para decirlo, existió en algún momento el prejuicio, la crítica de mi parte, no solamente hacia Néstor, sino hacia muchos alcohólicos, cuando una persona no se da la oportunidad de conocer a otra persona, a veces solamente criticamos y juzgamos sin conocer, y yo tuve una gran lección de Néstor, me dejé llevar por cosas que escuchaba, por cosas que pensaba, y hoy le decía a esa persona que pude perdonarme por haber criticado, y que pude perdonar por haber criticado, y que de corazón me has ayudado mucho, y me ayudaste como no te imaginas a hacer un cambio en mi vida, porque en ese momento en el que yo te criticaba me sentía solo, me sentía solo, me sentía mala, me satisfacía, y tus palabras y el abrazo que me diste cuando te despediste de mí, me hizo sentir ese afecto de un buen amigo, y hoy te puedo decir que te aprecio con el alma, y estoy muy agradecido con Dios, con todos los padrinos a los que critiqué, porque me regalaron unas palabras y un servicio de corazón, y eso me ha ayudado bastante para ser la persona en la que me he convertido el día de hoy. Gracias padrino, muchas gracias, no, pues ya hasta me puse chido otra vez padrino, chido padrino, gracias, gracias padrino neto, la pura banda padrino, muchas gracias padrino, gracias por todo padrino, por todo y de todo corazón, gracias, y como lo digo, ya está mi padrino, se sabe el grito, vente padrino para finalizar este video, y desde aquí vengase, vengase padrino, desde aquí compañía de un gran amigo, la neta banda, la neta de un gran amigo, desde el centro de rehabilitación, aportando una luz, como padrino, somos casa de locos, la locura que cura, hasta la victoria siempre banda, a huevo.